Bien, hemos estado escuchando opiniones sobre el plan de seguridad nacional que presentó Andrés Manuel López Obrador, pero hoy se presentó también la estrategia de seguridad de Diego Sinué Rodríguez. Para detallarlo ya de manera más concreta, más fina, qué fue lo que anunció hoy en las 11 de la mañana aproximadamente, está conmigo mi compañera Carmen Martínez. Gracias, Carmen. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, se da esta presentación que yo creo que era uno de los anuncios más esperados de Diego Sinué, así como lo fue ver quiénes eran los titulares de la área de seguridad, ahora ver de manera puntual cuáles serán las estrategias que se estarán implementando a lo largo del sexenio. Y bueno, esta estrategia o este plan de seguridad que él propone tiene puntos que ya había anunciado desde campaña, por ejemplo, la creación de las preparatorias militarizadas, que creo que es un punto que puede estar ahí controversial o que hay que analizar. Nada más ahí un paréntesis, ¿los anunció como militarización de preparatorias o la construcción de preparatorias militarizadas en concreto? La construcción de tres preparatorias militarizadas en específico, estas van a ser en los municipios de León, Irapuata y Celaya, para jóvenes son preparatorias públicas. ¿En polígonos concretos? No, no dieron la especificación. Sí se le preguntó un poco después a Luis Ernesto y a la Torras, porque bueno, como ya se está haciendo costumbre en las presentaciones del gobierno del estado, no hay una oportunidad de retroalimentación inmediata. Entonces, Diego hizo la presentación, que llevó aproximadamente 40 minutos en presentar esta estrategia, que aparte es un decálogo, son 10 puntos importantes dentro de la estrategia de seguridad. Las presentó detalladas una a una y posteriormente se hace una rueda de prensa en donde Luis Ernesto y a la Torras comenta o resuelve algunas dudas sobre las preparatorias. Solamente se mencionan estas cosas, son tres, Irapuata, León y Celaya, son para jóvenes en edad de preparatoria. Serían de 7 de la mañana a 6 de la tarde, un horario corrido para la atención de estos jóvenes y se les daría educación en disciplina, valores, con profesores y directores que son militares retirados y se les plantearía que también estos jóvenes pudieran seguir una tendencia a prestar sus servicios en alguna de las diferentes corporaciones de policía. llevarían un entrenamiento también en este sentido, como de armamento, como de preparación técnica policial. Bueno, esta es una de las cuestiones. También se presenta un punto que es el fortalecimiento de las policías y en este aspecto se anuncia la creación de cuatro corporaciones. Una que es la policía de gestión para los municipios, que sería más o menos lo que aquí intenta hacer el municipio de León, que es la policía de proximidad, es decir, una policía ciudadana, o sea, que tenga más contacto con los ciudadanos, con las personas que están diariamente en la calle. Una policía estatal rural, esto es importante, policías para todas las comunidades. En algunos municipios hay policía rural, en otros no tantos. Hay una creación o un destino de una policía estatal rural. Una policía turística que tenga conocimientos en otro idioma para dar atención específica en materia de turismo. Y otra policía especializada en atención a violencia de género. Entonces, bueno, la creación de esas cuatro corporaciones. También se anuncia un fondo de 600 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías municipales. Esto condicionado a que los municipios garanticen que los elementos de las diferentes corporaciones o de la corporación que tengan, más bien, cuenten con un sueldo que sea digno y que se tengan todas las prestaciones de seguridad social. Van a ser algunas condiciones que se van a poner para poder dar este o repartir esta bolsa de 600 millones de pesos. También el gobernador explicó que se va a dar un incremento del 55% en materia de seguridad al presupuesto. Y está también la conformación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que fue otra promesa de Diego Sinué en campaña y que, bueno, ya hoy se genera de manera formal. Mañana va a ser la toma de protesta de este Consejo, que está conformado por el gobernador, por el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Marco Antonio Sánchez Aparicio. Está también por los titulares de las áreas de seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, Carlos Amarri Paguirre, Luis Ernesto Ayala Torres, por un representante del Poder Judicial, por un representante del Poder Legislativo, por los 46 alcaldes y además por 10 integrantes de la sociedad civil, entre ellos los empresarios José Arturo Sánchez Castellanos del Consejo Coordinador Empresarial y Jorge Ramírez de Coparmex, que son algunas de las figuras que más han sido mediáticas y críticas en materia de seguridad pública. Este consejo, lo que señaló el gobernador, es que va a tener la posibilidad de revisar cuáles son los resultados en materia de seguridad y de proponer algunas modificaciones para que se generen nuevas estrategias de prevención o de atención a la violencia. También otro de los puntos es la creación de una unidad financiera para desarticular las finanzas del crimen organizado o diferentes instancias criminales para darles un golpe en el sistema financiero, revisar cuáles son las operaciones. Y también otro que es la revisión de yonques, casas de empeño y estos lugares como tiraderos de ventas de cosas usadas para garantizar que no se compren artículos robados y así permitir, o más bien inhibir el robo. El robo común. Sí, el robo común. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo. Creo que ya nos has expuesto lo más general. Vamos a ver una parte de lo que menciona en su discurso, Diego Sino. ¿Sí te parece? Claro que sí. Adelante. Y Raúl Martínez Delgado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por aceptar integrarse a este nuevo consejo policial por el CINE y un diplomado en gerencia policial por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Maestra Sofía Güell. Bienvenido. Así pues, completamos el equipo de cuadro. Por un lado, Marco Antonio, siendo el encargado del secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad que mañana se instala y será el vocero y autorizado para informar los avances de este consejo. Con la Maestra Sofía Güell estaremos, por supuesto, atendiendo día a día a las inquietudes de los ciudadanos, de los medios de comunicación en toda la estrategia de seguridad a partir del 1 de diciembre. Entonces, primero es, hago la presentación pública para quienes están interesados en esta comunicación que fluya de gobierno, de autoridades hacia ciudadanía en cuanto a las acciones en general de seguridad pública, de preparación de justicia, todo lo que se está haciendo el día a día a través de la Maestra Sofía Güell y agradecerle nuevamente que haya aceptado volver a su tierra después de tantos años a trabajar por el bien de Guadalajara. Gracias, Maestra. También quiero hoy dejar un mensaje muy claro y contundente a los guanapalenses. En seguridad pública tenemos estrategia, rumbo y decisión. Estamos asumiendo con fuerza y determinación el liderazgo de la seguridad del Estado. Que no haya dudas, vamos a asegurar la paz y la tranquilidad de las familias guanapalenses. Vamos a responder con hechos a la confianza en las necesidades y las expectativas de la ciudadanía. Lo que estamos proponiendo es un cambio de estrategia. Es construir la seguridad pública de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo estatal. Nuestra estrategia es dar prioridad a los municipios porque ellos son el eslabón que más requiere el reforzamiento. Queremos tener policías fuertes para tener municipios fuertes. Le estamos apostando a fortalecer como nunca antes se había hecho a nuestros municipios y a sus policías municipales. Nuestra estrategia de seguridad será presentada en un decálogo de acciones muy concretas que más adelante desarrollaré. Primero, reorientar el gasto público en beneficio de la seguridad. Dos, reformas a las leyes para ser más contundentes en el combate al delito y agilizar nuestro sistema de justicia. Tres, consejo estatal de seguridad con una participación activa de sociedad y gobierno. Cuatro, policías municipales y estatales más equipadas y capacitadas para combatir a la delincuencia. Quinto, preparatorias militarizadas. Seis, tecnología e inteligencia contra la delincuencia. siete, justicia cívica para atender y resolver de manera ágil e inmediata conflictos. Ahí está parte de lo que enumeraba Diego Sinoel Carmen. Diego, son acciones adicionales las modificaciones legales que evidentemente se realizan ya prácticamente de manera cíclica. Venimos ya de una modificación en el código penal, el asunto de los robos, el asunto de la alineación con el nuevo sistema de justicia penal que sí, yo creo que va a ser un debate que va a estar persistiendo en el discurso del gobierno estatal y los diversos actores de acción nacional que ven en el sistema de justicia, más que una evolución del sistema, modificaciones que han obstaculizado en su entender la acción de la justicia. Es parte de lo que estamos viendo. Me llama la atención también en el papel del Consejo Estatal de Seguridad, Carmen. Él está dando una estatura a ese consejo. Él está asignándole una importancia que no había tenido antes un consejo similar que se había conformado en el Estado y que, dicho sea de paso, en algún momento convalidó la aplicación de sistemas como el de escudo, esa inversión de 2.700 millones de pesos que se hizo al principio del gobierno de Miguel Márquez. Estamos viendo un consejo que tiene otra estatura. Él se la está dando. Lo más importante es que mantenga esa estatura con autonomía y con independencia. Sí, claro, va a ser muy importante que se garantice. Se supone que por esto está la integración de estos 10 ciudadanos para mantener la autonomía, pero bueno, será importante ya ver en el desarrollo de las decisiones que se vayan tomando cómo es que este consejo va tomando su conformación. También es importante mencionar que los alcaldes de todas las fuerzas políticas tienen que participar en este consejo y va a haber un debate interesante entre los puntos de vista a lo mejor de algunos alcaldes que hemos visto más realmente por ejemplo la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, que ha tenido unos puntos críticos en materia de seguridad por ser de Morena porque también en el municipio de Salamanca hay una cuestión de inseguridad particular. Entonces, bueno, pues ya está creciendo el consejo. También vimos el nombramiento de Sofía Huet López que va a ser otra vocera además de Sánchez Aparicio. Entonces, bueno, la responsabilidad de la seguridad va a quedar en voz de Luis Ernesto y Alatorras en algunos sentidos, de Marco Antonio Sánchez Aparicio en otros y en otros de Sofía Huet que se, pues ya se incorpora a Guanajuato a partir del 1 de diciembre. Es oficial el nombramiento, también va a haber esta nueva vocería y pues bueno, ahí está más o menos la estrategia de seguridad. También importante señalar que después en esta rueda de prensa pequeña que da Luis Ernesto y Alatorres aclara que no hay un plazo definido para que esta estrategia vaya dando resultados. O sea, es decir, es una estrategia que se presenta pero que no tiene un indicador o un punto de cuándo tiene que estar funcionando. Que bueno, también es otra de las cuestiones que podría cuestionarse o que se está cuestionando por ejemplo de escudo que tampoco nunca se dio un indicador de cómo debía funcionar, en qué tiempo debía funcionar, cuáles serán los resultados, pues tampoco en esta estrategia se dan ese tipo de parámetros pero él asegura que tendrán que ir funcionando. Correcto. Pues Carmen, es un tema que hay que seguir, hay que seguir importante, checar sobre todo, bueno, primero que aclaren cuándo se empieza a aplicar, cuándo entra en vigor y posteriormente revisar que se lleguen a las metas esperadas, a la reducción sobre todo de los delitos. Es un tema fundamental para la gobernabilidad del Estado para los siguientes años y es lo que se espera. Carmen, muchas gracias por esta participación y aprovechando que estás aquí quiero hacer un anuncio importante, un anuncio que tiene que ver con mi carrera profesional este martes dejo Zona Franca, dejo la revista de La Una, son siete años trabajando en esta empresa, es una decisión muy personal pero que tiene que ver con la convicción de mantenerme como un periodista independiente, un periodista que aporte a la vida pública de este Estado con el granito de arena que pueda yo aportar, con lo que yo pueda seguir aportando al análisis de la cosa pública en Guanajuato. La verdad es que es una decisión que está muy pensada de mi parte y que está pensada también en este momento para que este proyecto continúe y que retome y que fortalezca el valor fundamental que nos ha alimentado durante siete años que es la convicción de hacer periodismo crítico, independiente, veraz, que tenga un periodismo cada vez mucho más apegado a los valores de independencia y sobre todo de ofrecerle a usted, a usted que nos ha seguido por siete años, que siga ofreciendo Zona Franca una línea muy importante, crítica, sobre lo que está ocurriendo en el Estado. Son tiempos donde se requiere muchísimo debate público, muchísimo debate público, pero también desligarlo de la influencia de grupos de poder, de grupos políticos o grupos de interés. Hay que seguir fortaleciendo esto y yo he tomado la decisión de seguir mis convicciones de manera independiente. es importante decir esto, los objetivos que tiene una empresa no se pueden subordinar a los objetivos que tiene una persona y entonces yo no pienso hacer eso, yo pienso seguir mis objetivos en virtud de mi congruencia y entonces ahí es donde debo de seguir, pero sobre todo quiero agradecer muchísimo, muchísimo al equipo de Zona Franca, un equipo que sigue esas convicciones y que está muy por encima de cualquier otro interés. Quiero agradecer muchísimo por esta vía, lo haré en lo personal en un momento más, pero quiero agradecer en esta vía el trabajo invaluable de personas como Ernesto Méndez y Roberto Gutiérrez en el norte del estado, de Edith Domínguez y de Luis García en el sur, en la zona Laja Bajío con Luis García y en la sur-suroeste con Edith Domínguez, de mis compañeras Intrañables, Carmen Pizano y Teres Segura en Guanajuato Capital y evidentemente el equipo de trabajo tan íntimo que logramos establecer aquí en León con Carmen Martínez, Alfonsina Ávila, recientemente con Vania Jaramillo, con Octavio Zúñiga en deportes, con Melisa Esquibias en cultura, con Jorge Hernández que por cierto hoy vivió un capítulo más de inseguridad en su propio domicilio que fue allanado y fue saqueado por delincuentes. Desafortunadamente este hecho pues lo ha hecho, le ha dificultado el estar aquí con nosotros, pero Jorge Hernández evidentemente que muchas gracias por tu esfuerzo. Iván Rivera también en la parte policiaca, en la parte de la seguridad pública, la nota urbana, las historias de la ciudad, Iván, gracias también por tu esfuerzo. La parte de la mesa de redacción, Marta Silva con Fabián Segura y Denise, muchas gracias a ustedes por su esfuerzo, su trabajo. Jesús Martínez en las redes sociales, un community manager que está evolucionando y que ha evolucionado al modo de zona franca, muchas gracias. En producción, el gran productor, Alex Luna, Enrique y Quique, Quique García, muchas gracias, estás ahorita en la cámara. Eduardo, Eduardo el Chino, el Chino, gracias por operar y por estar colaborando con nosotros. Ricardo Milantoni, muchas gracias. Juan José, Juan José Plasencia, muchas gracias también por tu esfuerzo. En la parte administrativa, el ingeniero Luis Navarro, importante siempre su apoyo todos los días, junto con Fabiola Silva, hermana de Marta Silva, las dos, muchísimas gracias por su esfuerzo. Wendy Pérez en la parte comercial, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por evidentemente trabajar siempre por establecer las mejores relaciones comerciales con Zona Franca y sus anunciantes. Muchas gracias a todos ellos y gracias a Ramón Ramón Izaguirre como director general de Zona Franca en esta nueva etapa. Gracias también por este periodo breve pero muy concreto de colaboración. A todos ellos muchas gracias en lo personal, muchas, muchas gracias por su esfuerzo y de verdad que yo no me podría entender de otra manera sin la colaboración cercana de todos ustedes. A todos sigan sus convicciones, sigan, sigan su pasión que es la pasión por la verdad. Yo la seguiré buscando en otros lugares. Muchas gracias y a usted evidentemente gracias por este periodo también en el que estuve también compartiendo en la revista de la UNA. Muchísimas gracias, muchas gracias Carmen. A ti Javier. Gracias a todos y por lo pronto cerramos esta emisión de la revista de la UNA, continuará todavía hasta el mes de diciembre como usted lo sabe con un periodo de suspensión, pero por lo pronto yo hasta aquí le agradezco muchísimo de todo corazón su seguimiento, su apoyo y sobre todo esa gran virtud de seguir y estar interesados en lo que ocurre en Guanajuato. Muchas gracias, pásenla bien, muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!